Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo otra herramienta de esas que son realmente espectaculares. Hoy te traigo un Futsi Finder, un selector por lógica difusa. Es decir, no se trata de que tú escribas una frase exactamente o una palabra exactamente como se esperaría. Quiero decir, no hace falta que escribas Firefox, que puedes escribir FFX y él lo encuentra. Esto viene a ser más o menos un Futsi Finder. Bueno, seguro que has oído hablar en alguna ocasión de FZF. Pues hoy te traigo Skim. Skim es un Futsi Finder, pero implementado en Rust, como no podía ser de otra manera. Skim, la verdad es que es una de esas herramientas que yo tengo súper interiorizada, una de esas herramientas que utilizo muy a menudo y que, bueno, pues que siempre dan gusto presentarlas. Así que en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes instalar y cómo puedes utilizar un poquito Steam, digo Steam, Skim, y cómo le puedes sacar un poquito de partido. Pero simplemente es una presentación. Si quieres que profundice un poco más sobre Skim, pues no hace más que dejármelo en los comentarios y no te preocupes que ya me encargaré de darle un poquito de rienda suelta a mi imaginación porque con Skim se pueden hacer verdaderas virguerías. Así que nada, lo primero vamos a irnos a... Me voy a llevar esto aquí. Voy a cambiar este por este. Voy a limpiar la pantalla y me voy a ir a Sandbox. A Sand. Le doy punto a punto. Aquí yo tengo uno que es Sandboxes. Y Ubuntu. Perfecto. Y ahora lo voy a arrancar. Ahora estoy en una Sandbox de Ubuntu. Lo que me va a permitir básicamente va a ser... Pues hacerlo todo desde cero, sin preocuparme. Así que lo voy a instalar a las bravas. Es decir, aquí lo voy a instalar utilizando estas instrucciones. Instrucciones Hardcore. Vamos a copiar y vamos a pegar aquí. A ver si me deja. Vale. Perfecto. Gitclone. No me deja porque aquí delante ha puesto directamente el... Voy. Ahora. No me digas que no tengo instalado git. Madre mía. Qué doquete. APT sudo. APT update. Un segundín. Y lo instalo rapidísimamente. Pensaba que tenía instalado git. Mira. Mientras se instala voy a hacer una cosa. En ZDockers. Sandbox. Ubuntu. BIM. En mi Dockerfile voy a añadir git. Y así ya lo tendré para la próxima vez. Sudo. APT install git. Yes. Build. Mientras tanto vamos a construirlo. Vale. Esto ya está. Me lo voy a llevar a cero. Y aquí me quedo con este. Entonces. Gitclone. Lo que se trata es de hacer esta línea. A ver si me deja. No me va a dejar. Gitclone. Uy. Casi. Ahora sí. Vale. Ya me lo está copiando. Le decimos que yes. Uy. A ver. Que he puesto mal. Es que no sé por qué. Aquí me está añadiendo algo que no debería. ¿No? O me faltan cosas. A ver. Voy a hacerlo un momento más pequeño. A ver si. Gitclone. Menos menos dev. Uno. GitHub. Skim. Ahora sí. Ah. Vale. Espérate un momento. Que ya sé lo que está pasando. en HTTPS. Esto es. Hemos dicho que es HTTPS. Ah. De verdad. Cuando me pasan estas cosas. Me pongo muy negro. Gitclone. Menos menos dev. Uno. HTTPS. Dos puntos. Barra barra. GitHub. Punto com. Dos puntos. Lat. Dos puntos no. Barra. Lo. About. About. Barra. Skim. Git. Skim. Ahora sí. Vale. Esto ya está. Esta era la primera parte que había que hacer. Y la siguiente parte que había que hacer. Jolines. ¿Cómo está el asunto hoy? Era. Ira. CD. Está aquí. Nada. Ni eso. Skim. Install. ¿Qué? 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 Ahora sí. En las notas del vídeo dejaré un enlace a tareao.es para mostrarte exactamente cómo tienes que ejecutarlo porque ya has visto que las instrucciones de aquí no están del todo claras. Vale. Yo creo que ahora. Pues sigo sin que esto funcione. Vale. Ahora sí. Lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer es... Y claro, esto no está en el base RC. No. Base RC. Lo voy a añadir aquí. Era. Estaba en skim. Punto skim.bin, ¿no? Vale. Base RC. Y ahora nos vamos a ir a path. Y aquí vamos a añadir... Punto skim barra bin. Dos puntos. Y ya está. Y ahora le hacemos un source. Y ahora si hacemos sk, ya lo tenemos. Ahora sí. Ahora ya lo tenemos funcionando. Perfecto. Vale. ¿Cómo podemos hacer funcion... Bueno, ya te digo que todo esto lo dejaré en las notas del vídeo para evitar... En las notas del vídeo. Bueno, un enlace a tareao.es para que veas cómo se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llamar a sk? A skim. Tan sencillo como hacer esto. Sk. Ya lo tienes ahí. Y ahora, a partir de aquí, puedes filtrar. Por ejemplo, puedes poner base RC. Fíjate todo lo que sale. Fíjate que lo que está haciendo es... No solamente saca base RC. Saca todo aquello que tiene algún tipo de relación con base RC. ¿No? Aquí B, A, S, base RC. Aquí lo tienes. Pero separado por otras cosas. ¿Vale? Luego, también puedes hacer esto. Siguiente. A ver si me deja. ¿Qué es? BIM. Perdón. Dólar. BIM. Punto NAME. Asterisco punto... SH. Voy a poner. Para que encuentre algo más que nada. Skim menos M. Vale. Es que no he encontrado nada. Claro. Esto es lo que tiene. El S menos LA. Hombre, algo tenía que haber encontrado. Que aquí hay un install. A ver. Otra vez. Claro. Si lo pongo mal, es muy complicado que lo encuentre. Ahora sí. ¿Veis? Aquí encuentro todas las que hay. Si añado alguna cosa, por ejemplo, Skim, pues me va a filtrar ya directamente por Skim. Si te das cuenta. Si lo quito, aquí ya me ha salido. Por ejemplo, si lo doy install, pues directamente lo abre. Esto sería una forma de utilizar con filtro. Otra forma de utilizar, pero esta vez como una interfaz interactiva, por ejemplo, es utilizando esto de aquí. Aquí lo que estás utilizando es además combinado con grep. Combinado con ACK. No sé si aquí tengo instalado ACK. No. Y AG tampoco. Y ripgrep. Ripgrep. Anda, no tengo instalado ripgrep. Cargo install ripgrep. A ver si me deja instalarlo rápidamente. Si no conoces ripgrep, bueno, tienes que instalártelo inmediatamente porque ripgrep es una auténtica pasada. Vas a ver lo rápido que funciona. Si no tarda mucho en instalarse, claro. Aquí tienes todas las posibilidades que tiene, ¿no? Estos son los atajos de teclado. Vale, ya tenemos ripgrep instalado. Vale, ripgrep. Ahora, aquí fíjate que teníamos, lo hemos ejecutado con esta línea. SK menos menos ANSI menos I menos C. RG. Color igual a always. Line number. Y aquí hay alguna cosa más todavía. Nada más. Esto es en combinación con ripgrep. ¿Qué es lo que está haciendo? Buscando en el interior de archivos. Esto está buscando en el interior de archivos. Voy a salirme de aquí un momento. Y vamos a probarlo. Copiar. En CDZ Notas. Estas son todas mis notas que tengo yo en mi equipo. Voy a buscar aquello que empiece por almohadilla. Mark. Down. Aquí me ha filtrado todos los artículos donde tengo como etiqueta Markdown. ¿Has visto lo rápido que ha filtrado? ¿Te has dado cuenta? La barbaridad. Es una pasada. Por ejemplo, si yo ahora abro este, directamente, lo tengo ahí. Podría incluso, pues haciéndolo un poquito más aseado, que me lo abriera directamente en NeoBeam o como fuera. También tengo que decirte que tiene un complemento para realizar búsquedas directamente en Beam y en NeoBeam. O sea, que tienes allí otra posibilidad impresionante. Respecto a la sintaxis, es una sintaxis que está prestada ya directamente de FZF. Te permite hacer búsqueda de tipo FATSI con text. O sea, por defecto. Pero si le dices que tiene que, si le pones el acento circunflejo, lo que va a hacer es que va a buscar exactamente esto. Esto lo podemos hacer con SK. Y buscamos que sea, ¿ves? Que empiece por type, no hay ninguno. Pero si pongo type ST, ya está. La otra es, esto es que venga por delante, pero también podemos hacerlo exactamente lo mismo por detrás. Por ejemplo, que acabe en MD, punto MD, dólar. Aquí solamente nos estás preseleccionando todos aquellos que terminan en dólar. Luego tienes lo mismo. Si lo que quieres es que exactamente sea eso, vamos a hacer aquí otra prueba. Es decir, SK. Si ponemos aquí... Solamente vas a seleccionar aquellos que cumplan escrupulosamente esto. Ya nada, ¿ves? Ninguno lo cumple. Y luego justo todo lo contrario. Por ejemplo, que no empiece por... Aquí te muestra todas, pero puedo poner las que no empiecen por type ST. Estas son las que no empiecen por type ST. Aquí deberían de estar también... Bueno, aquí es que hay una barbaridad. Y ya has visto, esto es solamente algunas de las posibilidades que tiene SKIM. Yo te recomendaría que le dieras una buena probada. Y si, como te he comentado anteriormente, te interesa un vídeo con más detalles sobre SKIM, incluso si te gustaría hacer algún tema de, por ejemplo, algún script o algo combinado, simplemente déjalo en la caja de comentarios y ya me encargo yo de prepararlo. Así que nada, espero que te haya gustado este nuevo vídeo y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Bueno, recordarte que puedes suscribirte al canal de Atareado, darle a la campanita y todo ese tipo de cosas pues para darle crecimiento a este canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!